What's up, aquí PlayamFresh y reportarnos en un nuevo video Chicos sean bienvenidos a Rainbow Six Vamos a abrir 10 packs Es la primera vez que abro este tipo de packs De este juego al canal, así que estoy muy nervioso Y muy emocionado porque no suelo Abrirlos, así que, bueno, o sea Si suelo abrirlos, pero no tantos Como ahorita tengo unos 10 acumulados Nunca había tenido tantos acumulados y estoy muy Emocionado para ver que me toca, porque deseo Que me toque skins o algún que otro Accesorio para los personajes que uso Que es Fuse, Twitch Y parece que Glass a veces Lo uso, y Rock es el que más me pongo Así que sin más que decir Vamos a abrirlos, tenemos 10 Estoy muy emocionado porque los estuve guardando Por mucho tiempo, y como les digo Ojalá, ojalá me toque Algo chido, recuerden que los dorados son los más Chidos, no sé si aquí también se les diga Legendarios, pero si estos Videos te gustan o este tipo de contenido Te recomiendo que dejes tu like y te suscribas Una épica Bueno, realmente no sé como sería Uh, vaya, vaya, de una gente que no tengo Lamentablemente, pero está muy Genial, Yoda Ok Perfecto, vámonos a ver Otro pack, la verdad es que sí está muy genial Este skin, eh, pero no tengo la gente Tendrá que comprarlo Hey Error, ok Vale, no sé Qué pasó chicos Ahí está Bien, bien, bien Perfecto Este tampoco lo suelen usar mucho Pero está chido igual De todos modos Pues está bien tenerlos ahí, ¿no? Digo, les digo ¿No trae ese error? O sea, cada vez que trate de abrir otro Parece que el juego no está tan acostumbrado De que gente abra tantos packs al montón Y dice, wow, wow, wow Chicos, vean O sea, ni siquiera me deja abrirlos Pero bueno Sí me deja, pero se tarda Me marca el errorcito ese Vean Ey, déjame abrir mis packs A ver, vamos a dejar que cargue otra vez Qué fail está pasando aquí Espero no se tarde mucho Ahí está, parece que ya está Y a ver si ahora sí me deja ¿Qué? ¿Por qué sale ese error? ¿Qué está pasando? A ver, voy a regresar el juego y lo vuelvo a abrir Parece que ya está Pido una disculpa por el error Ya saben que no No tuve nada que ver Es parte del juego Y parece que ahora sí ¡No me deja! No me está dejando abrir mis fucking packs Me lleva la... ¿Es neta? No sé qué ¿Por qué carajos no me deja abrir mi pack? Voy a intentarlo más tarde Ok, ¿y en qué momento quieres que los abra? Entonces A ver A ver ¿Me deja comprar uno al menos? Creo que puedo comprar uno Sí Ah, mira Aquí me dejó esta vez, ¿no? ¿Es neta? ¿Es neta? O sea, dímelo ¿Es neta? ¿Esto es neta? ¿Qué carajos? ¿Por qué no me deja? ¿Ojo? Ahí está Lo logramos Después de tanto De tanta insistencia Se pudo abrir Una épica ¡Uy! El sledge Tampoco lo suelo usar Pero vaya, vaya Está 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 coqueto Y otra vez, güey ¿Es en serio? A ver, voy a hacerlo así Hasta que me deje Por favor, carga Tú puedes Dámelo todo O sea, vean Solo vean Ojo Creo que puede funcionar Güey Es neta que tengo que hacer así Me estoy trabando De la indignación Que me está dando IQ Esto es como Thor, ¿no? Ángel se llama aquí A ver, lo voy a dar para atrás Y voy a tratar A verlo así Tampoco, güey Neta, es impresionante Que así vas a traer Jueguito Por favor O sea No puede ser Que a estas alturas Me trates de esta forma O sea, yo con 10 packs Tu ilusión No puede ser, chicos Neta Estoy impresionado Estoy indignadísimo Por esto O sea, tú vienes Y me dices Ey, que el Rainbow Six Tiene problemas Para abrir packs Y yo te digo Estás loco Eso no creo que pase Hoy en día, ¿sabes? Y No sé si elegí El peor día Para abrir packs Y ahorita los servidores Están caídos Que Es tan tarde Son como Las 9 de la noche Supongo yo Que es donde Más gente Hay jugando Después de llegar A trabajar O de estar En un día Pues Fuera de casa Supongo que la gente Dice Voy a llegar hoy Voy a jugar Voy a disfrutar Mi día Y O está como yo Voy a llegar Voy a abrir mis packs Que tengo ahí Guardados Llegó así Chicos Llegó así Ya bastante tiempo Voy a jugar Una casual Rápida A ver si Ahora si se actualiza Esto Y nos vemos En un rato Neta No puedo con esto Listo chicos Terminamos Perdimos Desgraciadamente Pero bueno Aquí lo importante Es A ver si De esta forma Se recupera El servidor De los packs Malditos Fucking packs Y me dejan Hablos por fin Espero que sí Porque si no Ya no tengo otra Solución Así que todos Esperemos Con las manos arriba A que esto sea posible Al diablo No sé qué voy a hacer Con esto No sé si esperar Una o dos horas O más tiempo En que se arregle Lo malo es que Es de noche Mientras estoy grabando esto Así que no sé si Si en ese rato Que pase Mis padres Ya se vayan a dormir Ya lo puedo gritar Que no es necesario Pero ya lo hice Que triste es mi vida Pues al final Si me tuve que esperar Todo un día Para ver si ya funcionaban Los packs Y por equivocación Ahorita antes de grabar Quise abrir uno Para intentar ver Si ya funcionaba El sistema Y pum Me tocó La máscara De lucha de cabellera Y nadie vio eso ¿Por qué? Porque estoy todo estúpido Y dije No creo que pase nada Y lo abrí Y cuando lo vi Ya se había revelado Y dije Demonios no lo grabé Pero bueno A ver si Vámonos otra vez A los packs Rápidamente Quedan seis Esperando que me toque Algo de los personajes Aparte de lo que Me tocó de cabellera Que todo el mundo Estábamos esperando Y lamentablemente No lo grabé Eso es de muy mala suerte Pero vamos a ver Que nos toque en el sexto Esperemos que nos toque Algo chido Y parece que no No Bueno Una pistola Que puedo usar para Ash Pero en sí Nada más Vamos al siguiente Ok Ya nos está tocando Tan buena suerte Como antes No Esta sí No la voy a usar Nunca en la vida No suelo usar a esa gente Que triste O sea Toda mi suerte Se fue Desde ayer Cuando vi Que no se estaba abriendo nada Y ahorita ya me estaba tocando Lo más caca Ayer me estaba tocando Lo mejor Entre abriendo y cerrando Pero Me tocaba algo chido Y aquí ya no Aquí ya se está yendo Toda la shit Que triste es mi vida Vamos Es que ya no se quedan No tocando nada de colores O sea Como Dorados O épicos Yo estoy sin olvidar Vamos a hacer un truquito Antes de abrir estos últimos Vamos a irnos otra vez al menú Y vamos a empezar a hacer Como un ritual De 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 que me toque algo chido ¿No? ¿Qué estoy haciendo? Ok Quiero algo para el Fuse Algo para Caveira O algo para Twitch Entonces Ah Y algo para Rock también Porque ¿Por qué no? Entonces vamos a hacer eso No sé que estoy haciendo Pero espero que funcione Ok Vámonos a ver si funciona Espero que sí Por Dios Cuidado Igual le tocan el color Wey ¿Dónde están los skins chidos? No puede ser No puede ser Muchachos No puede ser Queda el último No Maldita sea No No me tocó nada chido Y hasta aquí el video Espero les haya gustado Si fue así Dejadme en los comentarios Para decir Hey Blaine Juntan más packs Y vuélvelos a abrir Queremos ver si ya te toca Cosas mejores Porque en este primer pack Voy de mala suerte total De inicio a fin Suscríbete para más contenido En Rainbow Six Mi nombre es Viren Freshon Y nos vemos En el campo de batalla Chao Femen 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 Bicas Don't make me click offmen It Femen Femen F Pew Femen